A ver, se escucha ahí, se escucha ahí en vivo, no, no sale, a ver, continúe, ahí, ya, ya, entonces. Mi coronel, para qué, hácelo una prueba, háblele mi coronel. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ahí escucha. Sí, se escucha, convocatoria, sí se escucha. Ya, 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 ya. Muy buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria que nos permite dar a conocer el trabajo que realiza la Policía Nacional en el territorio. En el contexto de contrarrestar los delitos de secuestro y extorsión, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión de la Subzona Guayas ejecutó un operativo que permitió el rescate de una víctima, la misma que había sido plagiada en los alrededores del Distrito Playas. En este sentido, la Policía Nacional toma contacto con una ciudadana que recibía mensajes de carácter extorsivo, mencionando la exigencia de un depósito de 2 mil dólares a cambio de la liberación de su trabajador. Caso contrario, atentarían contra la vida de la víctima. Estos sujetos, además, se identificaron como integrantes del grupo terrorista Los Lobos. Conocida la existencia del delito, las unidades investigativas se acercaron a la familia del ciudadano para asesorarle en estos casos. Y es así que, al obtener información relevante y a través de diligencias investigativas en flagrancia, se implementó un operativo en Cerecita. Y a través de labores investigativas de campo, se identificó una camioneta color vino, placas GSM 8299. Inmediatamente de esto, se inició una persecución ininterrumpida en dirección a la provincia de Santa Elena. Los infractores de la ley, en esta persecución, realizan detonaciones de armas de fuego en contra de los servidores policiales. Los servidores policiales, en uso legítimo de la fuerza, hicieron uso de sus armas en dotación. Es así que, en el kilómetro 2 de la vía Santa Elena, el automóvil en el que iban los secuestradores, conjuntamente con la víctima, pierde pista. Inmediatamente, estos sujetos bajan del automóvil y continúan disparando contra los servidores policiales. En este sector, se logró aprender a cuatro sujetos, los mismos que responden a los nombres de Johan S., de 24 años de edad, sin antecedentes. John P., de 26 años de edad, no registra antecedentes. K. Zambrano, de 20 años de edad, no registra antecedentes. César B., de 23 años de edad, posee antecedentes por el delito de robo en el año 2021, todos de nacionalidad ecuatoriana. Además, se pudo obtener indicios como dos armas de fuego, 17 cartuchos, cuatro terminales móviles, un vehículo y documentos personales. Con estos indicios asociativos, confiamos en que, luego de la formulación de calificación de flagrancia y la de formulación de cargos, los sujetos puedan ser procesados en legal y debida forma. Con este antecedente, la institución policial, como garante de la seguridad ciudadana, le afirma a la comunidad el gran compromiso de velar y resguardar el bienestar social de la ciudadanía. En otro orden de situación, nuestro país se apesta a celebrar el feriado de Semana Santa desde las 12 horas de este día jueves, 28 de marzo, hasta las 06 horas del día lunes, 1 de abril, enfocados en garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, el comando de la zona 5, sin descuidar sus funciones específicas, continuando con su compromiso inquebrantable, desplegará a los servidores policiales y sus medios logísticos y ejecutarán las operaciones policiales dentro del territorio, especialmente en las iglesias y acompañamiento en las diferentes posiciones y sitios turísticos. Para cumplir con este objetivo, la Policía Nacional activará el análisis de violencia y delincuencia, el despliegue de talento humano y logístico y las disposiciones del mando institucional. Para el efecto, se desplazarán en todo el territorio de la zona 5, 3.052 servidores policiales del nivel directivo y técnico operativo, en la subzona de Aguayas, en la subzona Santa Elena y en la subzona Galápagos. Los medios logísticos que se utilizarán, un total de 109 patrulleros, 180 motos, 4 UMAC, un helicóptero y dos cuadrones. Las recomendaciones que hacemos como Policía Nacional a la ciudadanía para el feriado de esta Semana Santa son las siguientes. El trabajo será coordinado con el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, Secretaría de Gestión de Riesgos, Agencia Nacional de Tránsito y Ministerio de Salud Pública. Se activarán los tres ejes, preventivo, investigativo y de inteligencia, a fin de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, y evitar actividades delictivas y de violencia. Los servidores policiales estarán ubicados en terminales terrestres, centros turísticos, playas, senderos rurales, ejes viales, carreteras de primer orden, en centros comerciales y lugares de gran afluencia de personas. De igual forma, se realizarán los controles en las zonas de acuerdo a la semaporización del toque de queda en cada cantón por el estado de excepción ampliada. Las recomendaciones para un viaje seguro son las siguientes. En caso de acudir a lugares concurridos, se recomienda a la ciudadanía prever el retorno a sus domicilios observando los horarios de toque de queda. Se sugiere a la ciudadanía que en caso de acudir a eventos de concurrencia masiva, adopten las medidas de autoprotección y seguridad, considerando que el feriado tiene características distintas a los experimentados en años pasados. Se solicita a la ciudadanía dar aviso de manera inmediata a la Policía Nacional en el caso de detectar situaciones inusuales que pongan en riesgo la integridad de las personas. Se exhorta a la ciudadanía a acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana y solicitar el portafolio de servicios institucional, como las visitas periódicas a domicilio en caso de salir de la ciudad o que su domicilio se quede solo. Si va a realizar transacciones bancarias, recuerde utilizar los medios electrónicos en casos de retiros de dinero inefectivo. A través del EPU-911 solicite el servicio de traslado de valores que brinda la Policía Nacional. Utilice los parqueaderos seguros con el fin de evitar ser víctima de robo de sus vehículos. Y finalmente acérquese a la UPC más cercana a su residencia con el fin de ser parte del chat comunitario y activar el botón de seguridad. Muchas gracias.